¡No, no, no! ¿Cómo condensar en un solo trazo todo? Toda la experiencia, el dolor, la diversión, la angustia y al mismo tiempo la felicidad. Sobre todo cuando se es tan perfeccionista como yo. Afortunadamente, ¿qué importa el medio de expresión cuando lo que se tiene es mucho talento que volcar? Voy a mirar el mundo con ingenuidad rural. Voy a ser un moderno de pueblo. Música Te quejarás del sitio, ¿eh? Ya lo conocía. ¿Ah, ya lo conocías? Pues entonces te puedes quejar si quieres. Está muy bien, está muy bien. Es muy original. La primera pregunta que te tengo que hacer así directamente sin necesidad de mirar notas. Ah, vale. Tú eres de pueblo. Bueno, soy de Reus que tiene 100.000 habitantes y un porcentaje alto está enfadado con que me llame de pueblo. Yo soy de Albacete. Albacete son 200.000 habitantes, no llega. Yo me considero de pueblo también, ¿eh? Claro, es que es una actitud. Yo me puse el nombre cuando vine a Madrid y me sentía de pueblo por estar en un sitio nuevo, un sitio que al final es la capital, que todo el mundo parece que sabe más que tú, ¿no? Empiezas a ver un montón de espécimenes súper interesantes. Y además, ves los patrones en plan de, ah, vale, que es este tipo de persona. Ah, este tipo. Y a mí me gustaba como mucho pues catalogarlo, ¿no? Verlo desde fuera. Supongo que no te sientes que perteneces a eso y lo único que te queda es ese papel de observadora. Para justificarte como una cuarta, ¿eh? Sí, una de... No estoy de más, estoy observando. No estoy de más, ya, ya. Estoy por encima. Si me tuvieses que encuadrar a mí en un patrón o en un típico madrileño, que soy tipo oso chueca, donde me ves... Sí, la verdad es que, claro, no sé los límites del humor contigo. No puedes, puedes. Entonces, mira, estaba buscando otra alternativa. No me gusta con caracán. Ya, me han acusado de calbofobia. Pues está Will Smith por aquí. Ya. Y ahora es tendencia, digo, ahora es tarde para sumarme. ¿Cuánto hay de ti en Moderna y cuánto pasa a ver en Moderna de ti? Pues mira, yo cuando empecé creo que en Moderna. Era un poco más moderna que yo porque, como tenía que hablar de la modernidad, pues hacía gags de ir a la primavera cuando nunca había ido a la primavera. O quizá le dibujaba un iPhone y no tenía un iPhone, ¿no? Entonces era como, bueno, parte un poco de parodia de Moderna tipo, aunque yo aún no hubiera alcanzado esa simbiosis perfecta. Y luego se ha convertido en algo bastante autobiográfico, pero como un poco de literatura, lo que llaman ahora autoficción. Es que ha habido un momento como de paradoja que yo lo cifro a partir de Stranger Things, en el que en invierno la gente iba sin calcetines con pantalones cortos y en verano iba con pantalones cortos con unos calcetines que llegaban hasta la boca del pantalón, unos calcetines de esos así de rodillas. ¿Eso es ser moderno? Quizá ser moderno es hacer algo que el 90% de la gente diga no lo entiendo o no me gusta o no estoy capacitado para comprender esta tendencia o este comportamiento. El otro día me dijo una chica, mi novio es no hetero. Y yo, a ver, ¿es gay? No, no, es no hetero. Y entonces pensé, uff, algo moderno, algo que no alcanzo a entender. ¿Cuál es la diferencia entre no hetero y gay? Bueno, a mí me gusta intentar entenderlo y reírme un poco, pero habiendo hecho ese esfuerzo de más, ¿sabes? Sí, te entiendo, o sea, no instalarte en el prejuicio y emitir inmediatamente la broma, sino decir, bueno, voy a analizarlo, primero tonto yo y después tonto yo, y después si veo que no, entonces ya me puedo reír, ya tengo el derecho, te entiendo. Hay cosas que sé que te han molestado, como por ejemplo que usen tus imágenes de aquella manera, la gente que dice, no estoy de acuerdo con la opinión de ese mengano, cogen tus imágenes y las usan para otros menesteres. Hay un par de personas que siguen llevando un retrato que les hice en su foto de perfil y tuiteando cosas que me horrorizan, pero no me atrevo a decir, oye, ¿te puedes quitar ya la foto de perfil que llevas diez años con esto y creo que hemos evolucionado de manera diferente? A ti te preocupa que se ofendan las personas que te preocupa que se ofendan, pero te preocuparía que no se ofendieran aquellas que quieres que se ofendan. No sé si lo he preguntado bien. Sí, no busco que nadie se ofenda y de hecho muchas viñetas a veces les bajamos un poco el tono de mala leche para que alguien que tenga como ganas de reflexionar, pues no se sienta súper atacado. Pero bueno, a mí no me preocupa que haya verdades que escuezan y que haya gente que se ofenda. La cuestión es que se ofenda la gente que preferiría que el mundo fuera como ellos, pues se pueden ofender. Cuando se ofende alguien de mi bando, alguien que es afín con valores que respeto, pues ya me toca revisarme, ¿no? El humor gráfico incomoda por varios motivos. Una, porque se puede estar haciendo bien y otra, porque el caricaturizado sea muy quejicoso. Creo que si te incomoda tienes que preguntarte como lector porque te incomoda. Se debe poder hacer cualquier tipo de humor. Esa era una gran tesis hasta ahora. Ahora lo que pasa es que la gente tiene una piel muy fina. Cuanto más inteligente la sátira, más llega y más les hace daño. Si consigues que a alguien le incomode lo que estás haciendo, lo que estás tratando en tu humor, lo único que dice ahora mismo es que eres una persona situada en el mundo, nada más. ¿Te da miedo perderte la vanguardia? Yo considero que ya hay un tren que he perdido, o bueno, que no es ni un tren seguramente. Ya tengo una estación. Es súper antiguo esto. El otro día me decía ayer que hay una expresión que está de moda que es esto me lo meto por el culo. Y, perdón. No, no puedes decirlo. Esto es la televisión pública. No, pero es por el sonido del hielo. Ah, vale. Pensé que era por la expresión. Maravilloso, has estado subiendo. Nada, eso es. Pues es que te mola mucho. En plan de, ah, el programa de Goyo me lo meto por el culo. Y es como que una amiga me decía, tía, me está costando como sumarme a esta expresión. Y lo dicen de manera muy natural. Ya le dimos la vuelta. Feminista al asunto, empezamos, ¿no? Porque está muy bien. Porque, claro, antes reconocer que te meterías algo por el culo y te daría gusto sería como un poco tabú. En realidad, si la gente joven está diciendo esto me lo meto por el culo como algo positivo, es un avance. Y nosotros, bueno, pues intentamos como practicar con expresiones. Y la verdad es que aún es mi segundo día adaptándome a... Metiéndote cosas por el culo. Sí, exacto. Comprendido. Comprendido. Vale. Totalmente. Lo tenéis que aplicar. Venga, por favor, dilo. No, no. A mí... Antes de que acabe el programa... Te lo digo. ¿Tienes que decirlo? Me lo estoy pasando también en esta entrevista que me la metía por el culo. ¡Bien! 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 ¡Bien!